Y amigos de todo el Perú, aquí está la voz de tu corazón, Cladis Fernández. Amigas que así de Estuchista San Martín, nos vamos conquistando corazones, porque ya estamos causando impactos a nivel nacional. Y gracias a la casa de Fosro y sus amigos, el RBC Canal 11, para mi amigazo Enrique Yaranga, con mucho cariño, dice... Mírame, acércate, dime si tú me quieres. Mírame, acércate, hablemos la verdad. ¿Por qué, mi amor, por qué me haces tanto sufrir? Si tú ya no me amas, dímelo de una vez. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué, mi amor, por qué me haces tanto sufrir? Si tú ya no me amas, dímelo de una vez. ¡Ay, ay, ay! Si tú ya no me quieres, si tú ya no me amas, dímelo de una vez. ¡Dímelo! A veces en el amor, hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero hay que ser sincero, al menos una vez en la vida. ¡Ay, qué rico! Y con sabor. No quiero ya que nunca más tú vuelvas a buscarme. ¿Cómo? No quiero ya que nunca más tú vuelvas a buscarme. ¿Qué es cosa? Si nunca valoraste el amor que te ofrecí, déjame ser feliz con un cariño nuevo. ¡No más! Si nunca valoraste el amor que te ofrecí, déjame ser feliz con un cariño nuevo. ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! Yo ya no quiero que me busques, lo nuestro se terminó. Con tus mentiras y engaños, tú mismo lo mataste. ¡Múvete, múvete! Yo ya no quiero que me busques, lo nuestro se terminó. Con tus mentiras y engaños, tú mismo lo mataste. ¡Eso! Y la casa de folclore y sus amigos, siempre para adelante. ¡Eso! ¡Dale duro, 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 duro! ¡Dale brusa, dale ganas! ¡Así! ¡Picalé, picalé! ¡En cien pasitos, en cien pasitos! ¡Picalé! Y esa vueltita. ¡Unita! ¡Otrita! ¡Unita! ¡Unita más! ¡Oye, Pedro Castro! ¡Rupe, las cuerdas! Y nos vamos para Uchiza, ciudad de paz y vida. Así es. Y aquí, con mucho amor, para todo el Perú. Gracias, la casa de folclore y sus amigos. ¡Allá, allá vamos! ¡El Señor!